Hola, muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy estamos aquí para presentaros un nuevo vídeo de los juegos de la selección de Truquilis del mes de agosto. En esta ocasión la reseña y el cómo se juega de este Keystone Norteamérica, un juego diseñado por Jeffrey Joyce e Isaac Vega y editado aquí en España por Arrakis Games. En Keystone Norteamérica seremos unos biólogos encargados de realizar nuestro propio ecosistema juntando e interconectando diferentes especies de animales y plantas para que convivan en cierta armonía. A nivel de mecánica se trata de un juego abstracto de colocación de cartas donde los jugadores irán colocando las cartas en su propio tablero de forma que combinen y agrupen los diferentes hábitats en cada fila y en cada columna y a su vez juntando también de forma consecutiva los números indicados en ellas. Luego os lo explicaré con más detalle. Un juego para 1 hasta 4 jugadores con una duración aproximada de 30 a 60 minutos y a partir de 10 años. Y recordad que gracias a esta colaboración con la tienda Truquilis os podréis beneficiar no de un 10% como viene siendo habitual sino de un 20% de descuento en este Keystone Norteamérica aparte de un 15% de descuento en el resto de juegos de la tienda. Eso sí, el descuento para Keystone Norteamérica solo tendrá una duración de 10 días desde la publicación de este vídeo. Por lo tanto, si os interesa, no dudéis en copiar rápidamente el código que os dejaremos en la descripción. Y si os gustan los vídeos y promociones que os traemos para vosotros, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Sin más dilación, cambiamos de plano y os muestro el cómo se juega. Hecho el cambio de plano, pasamos a la preparación de la partida de este Keystone Norteamérica. En primer lugar, lo que vamos a hacer será repartir un tablero a cada jugador, pero en este caso, como no nos cabe en el plano, nos limitaremos a mostrar un único tablero. Posteriormente, mezclaremos y formaremos un mazo de cartas de especie y en partidas a dos jugadores, quitaremos las cartas que tengan los tres puntitos. Seguidamente, mostraríamos seis cartas de este mazo que colocaríamos aquí formando el campo, es decir, un mercado de cartas. Luego, cogeríamos cinco losetas de habilidad al azar y las colocaríamos en el centro de la mesa por su cara activa, es decir, por la cara blanca. Con las cartas comodín, formaríamos cuatro pilas en función de su hábitat. Repartiremos una carta de objetivo secreto boca abajo a cada jugador. Crearemos una reserva de fichas de sinergia y otra reserva de fichas de investigación. Colocaremos el marcador con su indicador en el número que corresponda en función del número de jugadores. Elegiremos el jugador inicial como nos dé la real gana y por último entregaremos fichas de sinergia en función del orden de turno, siendo el primer jugador el que obtenga cinco fichas, el segundo seis fichas, el tercero siete y el octavo ocho. Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Pero antes de pasar al desarrollo de la partida, sí me gustaría explicaros todos los detalles que nos indica cada carta. He cogido algunas de ejemplo. Por un lado tenemos el nombre de la especie, que está representada y dibujada en la carta. Luego aquí en el lateral nos indican los diferentes tipos de hábitat en el que puede habitar esa especie. En esta carta, por ejemplo, nos indican dos, el de bosque y el de desierto o pradera. Pero podría haber cartas que solo hubiera uno o cartas en las que hubiera los cuatro hábitats, como esta de aquí. Entonces, volviendo a la carta del búho, luego aquí en la parte de abajo nos indica el número que tendremos que seguir para realizar esa secuencia numérica. ¿Ves? Aquí van del uno hasta el cinco. El uno es la más pequeña y el cinco es el número más grande. ¡Estupendo! Y luego aquí en el lateral nos indican diferentes símbolos. Principalmente tenemos, por un lado, el símbolo de especie amenazada, que este tendremos que tenerlo en cuenta para los objetivos secretos que nos piden. Porque a todos, en alguna parte de nuestros objetivos, nos pedirá que tengamos este signo en nuestro tablero. Eso por un lado. Luego también tenemos el signo de la estación. Hay cuatro estaciones, como ya sabéis, que son otoño, invierno, primavera, verano. Vale, aquí hay algunas de ellas. Mira, están las cuatro representadas precisamente. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Pues porque habrá algunos también objetivos secretos, pues que nos pedirán ciertas estaciones. Por ejemplo, en este caso nos pide la estación, supongo que es la del otoño. Yo creo que no. Amén. Que tengamos tres seguidas. ¿Vale? Y luego, por último, que nos sale en esta carta. Bueno, tenemos dos símbolos más aún. El símbolo de especie de marca o símbolo de marca, que también nos lo pedirán para los objetivos secretos, igual que antes. Y la última, y muy importante, es el símbolo de especie clave. Este símbolo nos permitirá duplicar la puntuación que tengamos en esa secuencia o en ese grupo de cartas. ¿Vale? Por lo tanto, tener este símbolo nos permitirá, pues como decía, multiplicar la puntuación. Cuanto más símbolos tengamos, es decir, cuanto más cartas con este símbolo tengamos, más veces podremos multiplicar dicha puntuación. ¿Y cuál será nuestro objetivo? Pues bien, como comentábamos anteriormente, deberemos colocar las cartas del mercado en nuestro tablero, en donde queramos, de forma que vayamos agrupando las cartas en las respectivas filas y columnas en función de su hábitat y juntando números consecutivos de forma ascendente o descendente. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que yo, a final de partida, hubiera acabado con estas cartas en mi tablero. Bien, ¿qué haremos a final de partida? Pues mirar qué puntuaciones obtendríamos por cada fila y por cada columna. ¿Qué deberíamos fijarnos? Lo que hemos comentado antes, que se han agrupado correctamente los hábitats y que los números o la secuencia numérica sea consecutiva y correlativa y que sea de forma ascendente o descendente. Vamos a mirar estas puntuaciones. Por ejemplo, en la primera fila podemos decir que coinciden los hábitats del bosque, tanto en esta, en esta, en esta o en esta. Por lo tanto, lo que son los hábitats serían correctos en las cuatro cartas. Vamos a mirar los números. Bien, los números son consecutivos. Son dos, tres, cuatro y cinco. Bien, perfecto. Pues en ese caso cumpliríamos las dos condiciones para poder puntuar esta fila correctamente, formando un grupo de al menos dos cartas. En este caso sería un grupo de cuatro cartas. ¿Qué puntuaremos? Pues puntuaremos un punto por cada carta de ese grupo. Pero luego hay otro aspecto, el aspecto de la especie clave, que lo habíamos comentado anteriormente. Habíamos dicho que por cada especie clave duplicaríamos la puntuación. Y en este caso no solo tenemos una especie clave, sino que tenemos tres especies clave. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo puntuaríamos? Tenemos, muy sencillo, una, dos, tres y cuatro. Tenemos una especie clave, que sería esta. Otra vez, una, dos, tres y cuatro, ocho puntos. Otra especie clave, otra vez, una, dos, tres y cuatro, doce puntos. Y otra especie clave, una, dos, tres y cuatro, dieciséis puntos. Es decir, que duplicaremos la puntuación tantas veces como especies clave tengamos. Pasamos a la segunda fila. En esta segunda fila los números son consecutivos. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Pero no todas las cartas coinciden con el símbolo del hábitat. Es decir, en este caso, esta de aquí, esta y esta sí que coincidirían, porque serían el hábitat del río. Pero esta última, como sería el hábitat del ártico, esta no la podríamos agrupar. Por lo tanto, en este caso, tendríamos uno, dos y tres puntos. Como estas dos también tienen el símbolo de especie clave, pues puntuarían dos veces más. Es decir, tres más y tres más, nueve puntos. Siguiente fila. Aquí, pues bueno, tenemos los hábitats. Estos tres hábitats coinciden. Este no. ¿Vale? Y los números son consecutivos. Por lo tanto, este grupo sería correcto. Sería un grupo de tres puntos. Porque tampoco hay símbolos de especie clave. Y aquí, en esta última fila, tendríamos los símbolos de hábitat. Estos tres sí serían correctos. Pero nos pasa una cosa. Y es que el dos y el tres sí son consecutivos. Pero el cinco no. ¿Vale? Sí que es ascendente. Pero es un error frecuente el hecho de pensar que formaría parte del mismo grupo. Por el hecho de ser ascendente o descendente. Vale, no. En este caso, como no es consecutivo, aquí debería ir un cuatro. Esta carta del oso polar no la puntuaríamos. Solamente puntuaríamos este grupo. Y sería un grupo de dos cartas. Que además, como tiene el símbolo de especie clave, pues sería dos puntos por dos. Sería un total de cuatro puntos. En el caso de que tuviéramos una sección, es decir, una fila o una columna con dos grupos independientes, puntuaríamos el grupo que nos diera más puntos. También es importante tener en cuenta que estas puntuaciones las podremos mejorar con fichas de investigación. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que a final de partida yo hubiera conseguido colocar esta ficha de investigación aquí. Y esta otra ficha de investigación aquí. ¿Vale? Vamos a puntuar esta fila otra vez de ejemplo. Hemos dicho que aquí habían coincidido los hábitats y también los números. ¿Vale? Pues como lo contaríamos. Un punto por cada carta. Una, dos y tres. Pero además las fichas de investigación nos permiten sumar más puntos a ese grupo. Es decir, que sería un, dos, tres, cuatro y cinco. Y luego las especies clave. Es decir, que aquí tendríamos un grupo de cinco puntos. Como tenemos una especie clave, multiplicamos. Es decir, que serían diez. Sumaríamos cinco más. Y como tenemos otra especie clave, sumaríamos cinco más otra vez. Que sería un total de quince puntos. Y ahora sí, pasamos al desarrollo de la partida. En nuestro turno podremos realizar una entre estas dos acciones. Primera acción, añadir una carta del campo y colocarla en nuestro tablero en donde nosotros queramos y la repondremos posteriormente. Tal que así. Y la segunda acción que podremos hacer es la de utilizar una habilidad. Donde podremos elegir entre usar una habilidad activa y voltearla. Es decir, las que están por la cara blanca. O bien usar todas las habilidades inactivas. Es decir, todas las que estén por la cara amarilla. Utilizarlas todas, voltearlas y luego avanzar el indicador del marcador un espacio. Antes de avanzar con la explicación, me gustaría explicaros brevemente las diferentes habilidades y las más representativas. Por ejemplo, en esta habilidad nos indica que podremos mirar tres cartas del mazo de descartes y coger la que nosotros queramos. Y también podremos descartar dos cartas del mercado. Eso es muy interesante porque hay momentos de la partida en los que las cartas del mercado no interesan a nadie. Y por lo tanto, esta es la forma de que nos las quitemos de encima y poder renovar el mercado. Fijaros también que la parte inferior nos indica la habilidad que tendremos al voltearla. Es decir, la habilidad que tendremos cuando esté inactiva. Esto también es muy importante para una futura estrategia. Eso por un lado. Luego tenemos esta carta que nos indica que las cartas que tengamos con Sol, en una de ellas podremos colocar una ficha de investigación y mejorar la puntuación de ese posible grupo. Y también descartar dos cartas del mercado. Esa es común en todas las fichas de habilidad. Luego tenemos esta que nos permite coger ocho fichas de sinergia, que son puntos a final de partida. Se los tenemos, luego los explicaremos. Y descartar tres cartas del mercado. Esta nos permite mover una carta de nuestro tablero, recolocar una carta de nuestro tablero, a otro espacio, el que nosotros queramos. En este caso, podríamos mover dos cartas. Porque aquí están dos. Y por última, tenemos la habilidad de poder coger tres cartas del mazo y quedarnos una de estas. Y luego también descartar dos cartas del mercado. En lo que respecta a coger cartas del campo, deciros que si cogemos la primera, es decir, la que está más a la derecha del todo, entre comillas nos saldrá gratis. Pero si queremos coger cualquier otra de las que está en el campo, deberemos pagar una ficha de sinergia por cada carta a la derecha de la que queramos coger. Vamos a poner un ejemplo y se verá mucho más sencillo. Imaginamos que a mí me gustaría coger esta carta de aquí, que es un 2 para ponerla aquí, para que me combine tanto el número como el hábitat del ántico. Bien, en ese caso, como se encuentra, es la quinta carta en el mercado. Yo debería coger mis cinco fichas de sinergia y colocarlas tal que así. Estas fichas, posteriormente, estarán disponibles... Bueno, cinco no, perdón. Cuatro fichas de sinergia. ¡Caca! ¡Súper cagada y una súper cagadísima! Estas fichas de sinergia estarán disponibles para los jugadores que quisieran coger estas cartas de aquí. En ese caso, yo, una vez ya apagadas estas fichas de sinergia, podría cogerla, la podría colocar en donde quisiera y, posteriormente, repondríamos el campo tal que así. Y llegados a este punto, os preguntaréis cuál es la forma de conseguir estas fichas de sinergia. Bueno, una de las formas, ya lo hemos comentado anteriormente, que es utilizando esta habilidad, pero la forma más habitual de conseguir fichas de sinergia será colocando cartas en nuestro tablero. Hemos dicho que podríamos colocar las cartas en cualquier espacio del tablero, sin importar ni los números ni los hábitats, aunque, lógicamente, nos interesa hacerlos coincidir. Les explicaré por qué. Ahora imaginamos que yo, en mi turno, hubiera conseguido esta carta y que la colocara aquí. Pues bien, por cada símbolo coincidente con una carta adyacente, es decir, ortogonalmente, o en vertical o en horizontal, tendríamos una ficha de sinergia. Por ejemplo, en este caso, nosotros coincidimos estos dos símbolos, el símbolo del bosque y el símbolo del ártico, con la carta que tenemos justo encima. Pues bien, como coinciden dos símbolos, ganaríamos dos fichas de sinergia. En cambio, con la carta que se encuentra diagonalmente, como hemos dicho, esta no contaría. Antes hemos dicho que en nuestro turno deberíamos elegir una entre dos acciones, que sería la de coger cartas o bien la de utilizar una habilidad. Pues bien, esto no es del todo cierto, ya que como acción especial de forma adicional, en nuestro turno podremos comprar una carta comodín pagando 10 fichas de sinergia, antes o después de nuestra acción básica. Esta tiene un hábitat y una estación específica, pero puede ser cualquier número del 1 hasta 5, pudiendo ser distinto al puntuar una columna o bien una fila. ¿Y cuándo llegaremos al final de partida? Pues bien, en el momento que un jugador haya completado todo su tablero con cartas, o bien si el marcador de tiempo llega a 0, se disparará la última ronda de la partida. Por lo tanto, el resto de jugadores que no hayan jugado en esa ronda, completarán su turno, de forma que todos los jugadores hayan tenido el mismo número de turnos. Y posteriormente pasaríamos a la puntuación. Al final de partida, puntuaremos principalmente por tres conceptos. El primer concepto, ya lo hemos comentado anteriormente, que sería el concepto de los ecosistemas. Es decir, las agrupaciones en cada fila y en cada columna de hábitats y de números consecutivos, de forma ascendente o descendente. Eso ya lo hemos comentado. Y dentro de este sistema de puntuación, recordar el tema de las especies clave, para duplicar la puntuación, y las fichas de investigación, que nos permitirán mejorar las puntuaciones con un punto extra por cada ficha de investigación. Este sería el primer concepto y uno de los más importantes. Pero el segundo concepto sería el concepto de los objetivos secretos. Imaginamos que nosotros hubiéramos tenido este objetivo secreto. Pues bien, en función del número de objetivos secretos que hayamos cumplido, obtendremos una puntuación u otra. Por ejemplo, en este primer concepto de objetivo secreto, nos pedían cartas con este símbolo en esta forma. Esta forma la podemos rotar como nosotros queramos, pero bueno, vamos a repasar en este ejemplo que hemos preparado aquí. En este ejemplo tenemos varias cartas con este símbolo, aquí, 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 aquí y aquí, pero ningunas de ellas hacen esta L. Por lo tanto, este objetivo no estaría cumplido. Vamos a revisar este segundo objetivo. En este caso tenemos dos fichas de investigación, que están aquí y están en diagonal. Aunque en el símbolo se nos muestre así, podemos ponerlas en diagonal del otro lado, ¿vale? No habría ningún problema, siempre y cuando estén en diagonal. Como están en diagonal, adyacentes diagonalmente, por así decirlo, pues este objetivo sí estaría cumplido. Luego vamos a ver tres signos de estación de otoño, creo que es, correlativos, ¿vale? O consecutivos, ¿vale? Pues en este caso sí lo tenemos cumplido, porque estos tres de aquí o estos tres de aquí, pues son consecutivos, por lo tanto, este objetivo también lo tendríamos cumplido. Y el último, que casi sería el más sencillo normalmente, es tener tres símbolos de raza en extinción en el tablero, repartidos por el tablero. Pues bien, en este caso tenemos uno, dos y tres símbolos repartidos en el tablero. Por lo tanto, este objetivo también lo habríamos obtenido. Hemos obtenido tres objetivos de los cuatro que nos pedían, por lo tanto, en este caso, aquí abajo ya os lo indica, cumplir un objetivo serían cinco puntos, cumplir dos serían diez, cumplir tres serían dieciséis, y cumplir cuatro, veinticuatro. Por lo tanto, en este caso que hemos cumplido tres, tendríamos un total de dieciséis puntos. Y por último, las fichas de sinergia. Por cada grupo de tres fichas de sinergia, obtendríamos un punto. Lógicamente, el jugador con más puntos sería declarado el ganador de la partida. En caso de empate, el que tenga más objetivos secretos cumplidos. Si persiste el empate, el que tenga más fichas de sinergia. Y si aún persiste, los jugadores comparten la victoria. En cuanto a mi opinión sobre este Keystone Norteamérica, deciros que podríamos englobarlo en la categoría de juego familiar, visualmente muy atractivo, fácil de explicar, y con mecánicas ya conocidas de otros juegos del mismo estilo, como azul o cálico. Tal y como he dicho antes, básicamente se trata de colocar cartas en nuestro tablero a fin de juntar patrones en función de su hábitat de la forma más óptima posible, igual que haremos en azul o en cálico. Pero, como no podría ser de otra manera, aquí se incluyen otras mecánicas, habilidades y cartas que le dan un aire totalmente distinto. Sin ir más lejos, las habilidades nos abren un abanico de múltiples opciones que nos permitirá mejorar nuestras posibilidades y puntuaciones. Esto resulta muy útil, sobre todo cuando no tenemos ninguna carta en el mercado interesante, permitiéndonos, por ejemplo, acciones como ganar fichas de sinergia, ganar fichas de investigación que nos permitirán mejorar las puntuaciones, recolocar cartas ya colocadas para mejorar las posibles puntuaciones, y acceder a las cartas del mazo o del descarte. Pero deberemos vigilar, no abusar de la utilización de habilidades, ya que, por el contrario, nos exponemos a no poder completar el tablero y, por lo tanto, quedar más expuestos a pinchar en ciertas puntuaciones. Por otro lado, encuentro muy acertada la inclusión de los comodines, ya que teniendo en cuenta que tenemos que formar un complejo puzzle en función de las cartas de mercado, de los hábitats o patrones, de los números y de los objetivos secretos, pues sin duda nos facilitarán de forma moderada el poder realizar este puzzle de la forma más óptima posible. En cuanto a la estética, resalta a la vista que se trata de un juego llamativo y vistoso y con ilustraciones de buena calidad. Resulta curioso que las cartas de este Keystone no hayan sido diseñadas por un único ilustrador, sino que ha tenido tres ilustradores diferentes, cosa que no me extraña, dada la gran cantidad de cartas diferentes que nos presenta. Y en lo que respecta a la rejugabilidad, también buena nota, ya que las habilidades y los objetivos secretos harán que cada partida sea totalmente diferente a la anterior. En este punto, menciona parte también para el interesante modo solitario en forma de campaña, el cual, mediante el cuaderno de campo, nos retará una serie de 20 desafíos en el que deberemos preparar un escenario concreto y cumplir los objetivos con éxito para poder superarlos. Pero si no os gusta jugar solos y queréis disfrutar también de este modo campaña conjuntamente, podéis utilizar el curioso modo solitario cooperativo, en el que básicamente utilizaréis el mismo sistema de juego que en el modo solitario, pero deberéis debatir y pactar las acciones a realizar y alternar el turno con el resto de participantes. Por último, comentar rápidamente tema componentes, instrucciones muy bien explicadas y ejemplificadas, gran variedad de cartas, mucho cartón y un bloc de puntuación que yo personalmente siempre agradezco. En conclusión, Keystone Norteamérica me ha gustado y sorprendido, pese a tener varios juegos del mismo estilo. Como os comentaba anteriormente, el hecho de incluir las habilidades, los comodines y el modo campaña resulta un factor diferencial y positivo respecto al resto, además de tener un arte muy llamativo y trabajado y una alta rejugabilidad. Ya veis que últimamente le he cogido afición a esto de traeros juegos coloridos de animalitos y plantas y es que resulta una de mis temáticas preferidas. Por esto y por todo lo expuesto anteriormente, Keystone Norteamérica se quedará en nuestra ludoteca. Y recordad que a partir de hoy y solo durante 10 días, tendréis este 20% de descuento de Keystone Norteamérica en la tienda Truquilis. Por lo tanto, si os interesa esta promoción exclusiva para el canal, copiad rápidamente el código de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.